Bueno Felipe, ha empezado bien el 2012 con la victoria ante el Sevilla del primer equipo. Sí, la verdad es que es una gran victoria, una victoria que nos da confianza ante un gran rival. Viene después de cuatro derrotas seguidas, entonces bueno, para nosotros es una inyección de moral, una alegría grande y bueno, que nos da el optimismo suficiente como para tratar de ir a Granada a sacar algo. ¿Con debut de canteranos además? Sí, es una alegría, la verdad es que es una alegría cuando van debutando chicos de las categorías inferiores y bueno, especialmente por Pape que llevaba mucho tiempo parado sin poder competir, solo entrenando y yo creo que se le ha hecho duro este camino, pero bueno, ha tenido su recompensa y al final, bueno, pues pensamos que es un chico que nos puede seguir ayudando y que seguro que va a ir mejorando y dando el nivel que esperamos de él en esta segunda vuelta. ¿Cómo está el trabajo de cara al mercado de invierno? Bueno, lo cierto es que estamos teniendo situaciones un poco complicadas de mantener con ofertas por jugadores y bueno, nos estamos centrando en eso, pero bueno, también con vistas a poder incorporar algún jugador que nos ayude a ser una plantilla más competitiva, mejor y que bueno, y que al final entre los que hay ahora y algún otro que venga podamos conseguir el objetivo. ¿Alguna apuesta más fija, alguna posición a reforzar que estemos cerquita? Bueno, tenemos ya unos frentes abiertos y esperamos que se vayan concretando en los días, en los días siguientes, quizá en la semana siguiente, pero bueno, hay cosas avanzadas y bueno, no depende tanto la posición porque es cierto que estamos contentos con la gente que está jugando, pero sí que pensamos que nos ayudaría a reforzar la plantilla, sobre todo cuando está habiendo salidas. ¿Y al final la apuesta por que Javi Fuego se quedara? Sí, bueno, Javi, bueno, pues al final se va a quedar con nosotros, que era lo que queríamos y eso, bueno, pues es un dato más, al final tenemos, vamos a tener que ir considerando fichajes los que se vayan quedando también.